El hogar San José está ubicado en el nororiente de San Juan de Pasto. A este lugar, desde hace 63 años, llegan abuelitos que se encuentran en situación de abandono de indigencia. Yo estuve trabajando en una casa de familia, como ya me operaron del corazón, me buscaron el cupo aquí. Estuve siete meses en el hospital, y del hospital como no había salida, entonces yo pedí que me busquen un ancianato. Actualmente, el hogar San José alberga a 147 adultos mayores, quienes se sientan apoyados por los aprendices del SENA, porque les preparan el pan de cada día. Pues bien, porque estamos realizando un trabajo para los ancianitas, ya que ellos no tienen quien mire por ellos. Este lugar brinda a los abuelitos actividades de terapia ocupacional, fisioterapia, cuidados paliativos y alimentación. Ellos recientemente esperan impacientemente a los aprendices del SENA, quienes semana a semana contribuyen, desde su formación con la preparación del pan diario.